Claro, porque ya está el tema de gestionar las expectativas, ¿no? Esa es otra, claro, sí, las expectativas. También es otro de los apartados, como tú dices, de hábito improductivo que tenemos. Y bueno, esto es algo bonito que me genera mucha ternura porque así somos las personas, ¿no? Bueno, mantenemos como, pues ahora que acaban de pasar los reyes magos, mantenemos como una ilusión infantil de que va a ser posible que un día yo encuentre la empresa ideal, con el jefe ideal, con los recursos ideales y perfectos, los compañeros maravillosos, con unos clientes que van a ser los adecuados para que, tal y como yo voy a mi profesión, la pueda ejecutar con la satisfacción que yo espero, ¿vale? Y esto es una ilusión que llevamos todos y que arrastramos desde la infancia, si quieren, ¿vale? Pero que a la hora de aterrizarla es muy fácil y esto cuando lo practico en el aula, cuando pongo a ser siempre en el aula, arrancar sonrisas, ¿no? No, es verdad. ¿Quién me dijo a mí cuando me puse a estudiar que yo iba a encontrar el sitio ideal con la gente ideal, con el momento ideal? No, no existe. Al final, esto no va de idealizar o de tener unas expectativas de qué va a pasar o cómo debería ser, sino de saber que soy lo suficientemente solvente con los recursos que tengo para que tenga las circunstancias que tenga delante de mí, yo voy a saber sacar provecho de ello. Y ese es el poco del libro.